Se han dado últimamente un montón de peleas de baja monta, como la que ahora está protagonizando, podríamos decir, el partido de la gente con el partido comunista. Ahora, ustedes saben que la presidencia de la Cámara de Diputados se negocia ahí entre los parlamentarios que tienen derecho a voto, entre la izquierda y dentro de la izquierda se negocia entre el partido comunista, en fin, todos negocian para llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde nunca es elegido el mejor, sino que se negocia. Y esta ha sido la tónica. Este año están surgiendo nuevamente resistencias, tanto de la oposición como por parte de sectores políticos no alineados, para que sea un comunista, nada menos el que asuma la presidencia de la Cámara de Diputados. Los comunistas quieren llevar nuevamente a Carol Cariola para que sea presidenta de la Cámara, presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, sin embargo, por ejemplo, en el año 2023, Carol Cariola estuvo cerca de arribar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Si bien el pacto administrativo original, que incluye, por cierto, a todo el oficialismo, la democracia cristiana, el PDG, que se está convirtiendo en un partido instrumental, que pone los gramos necesarios para inclinar la balanza, y los demócratas también, que son otro partido muy pequeño, contempla que durante los primeros seis meses del primer año del gobierno de Gabriel Boric fuera el PPD, Raúl Soto, quien presidiría la corporación. Para el segundo periodo, entre julio del 2022 y marzo del 2023, dicho cargo le correspondía al Partido Comunista. Pero eso finalmente no se concretó, porque la democracia cristiana se rehusó a posibilitar esta opción para el segundo año, alterando el orden de la presidencia de la Cámara preestablecido, escenario ante el cual Vlado Mirósevi, si recuerdan ustedes, del Partido Liberal, otro partido chico, asumió la presidencia. Después pasamos al tercer periodo, y este tercer periodo originalmente le correspondía al Partido Comunista, y específicamente a la diputada comunista Carol Cariola, pero en Chile, en la Cámara de Diputados, en todas partes ya a los comunistas no los quieren mucho, no los quieren ver, no los quieren oír, porque finalmente significan algo bastante negativo para el país. Sin embargo, estaba predispuesto a que fuera Carol Cariola, pero nuevamente la democracia cristiana alteró el cronograma, y en julio del 2023, antepuso a uno de los suyos, Ricardo Cifuentes, resultando electo hasta marzo del 2024, Ricardo Cifuentes. Entonces, nuevamente se cayó el Partido Comunista. Ahora, viene el cuarto periodo, y para este cuarto periodo se contempla que el partido de la gente, el PDG, que es un partido que uno, con todo respeto, que merece la gente del PDG, uno nunca sabe para dónde va esa micro, nunca sabe para dónde se va a desbocar esa micro. Y, por lo tanto, como le correspondía al PDG, esta vez fue el Partido Comunista quien está reclamando su derecho postergado para llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Para el Partido Comunista, la conquista de la presidencia de la Cámara de Diputados, queridos amigos, constituiría un hito histórico, ellos están tratando de buscar algo que, dejar algún legado, algún hito histórico. Entonces, a esta altura, el partido, cuando ya están tan debilitados los logros y los legados que puede dejar esta gente, a ellos parece que se estarían dando por satisfechos con tener un presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, hay muchas, pero muchas resistencias al Partido Comunista. Frente a este escenario, el PDG han planteado que no descartan desafiliarse del acuerdo. Así de simple, un cuadro que complejizaría las chances del oficialismo de mantener el control de la Cámara de Diputados. Esto porque se requieren, como todos ustedes saben, 78 votos para arribar a la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero el oficialismo, sin los sectores no alineados, como el PDG, por ejemplo, solo llega a los 68 votos. Por lo tanto, sería imposible lograr un presidente de la Cámara de Diputados. Y hemos visto que el PDG no tiene ningún escrúpulo, no tiene mayor inconveniente, por así decirlo, para que no se enojen, en llegar a un acuerdo con la izquierda o tal vez a un acuerdo con la derecha, en relación a lo que les ofrezcan. Así que eso se está esperando, es que le ofrecen al PDG para finalmente ver qué pasa. Porque recordemos que el PDG amenazó, por último, si quieren llegar al Partido Comunista a la presidencia, ellos simplemente, para que no tengan los votos necesarios, se desafíen. Es decir, esta es una forma tan mezquina de buscar, no buscan al mejor hombre o a la mejor mujer para presidir la Cámara de Diputados, sino que buscan entre ellos, quién le sirve más al PDG, quién le sirve más al Partido Comunista, quién le sirve más a la democracia cristiana, quién le sirve más a la democracia cristiana. Para administrar la Cámara de Diputados. Eso demuestra una vez más que esta enorme distancia que hay a veces o casi siempre entre el mundo político y la ciudadanía. Porque a la ciudadanía, ¿qué le importa? A la ciudadanía le importa que la Cámara de Diputados y el Senado también sean dirigidos, sean presididos por el mejor elemento, teniendo como fin superior la República de Chile. Porque se supone que la República de Chile tiene que ser el motor que mueva a todos los políticos a luchar por un futuro mejor para todos los chilenos. Pero eso a esta altura es casi como un cuento, como el cuento de Caperucita Roja. Porque en estos momentos en nuestro país nadie, o son muy pocos los políticos que realmente están preocupados por el bien superior de la patria. Sino que se desarrollan simplemente alianzas, alianzas que es PG, que es Rubén Ollarzo, que es por acá, en fin, nada. Nada que tenga como fin superior a la República de Chile. Así que eso está pasando. Veremos finalmente quién va a llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados. El Partido Comunista tiene difícil el camino. El Partido Comunista, como todos sabemos, no significa ningún aporte al crecimiento y a la grandeza de Chile. Así que, en lo personal, si no llega, bueno, ojalá que llegue alguien mejor. Alguien que pueda hacer bien las cosas. Y en lo personal, no creo que esta gente sea del Partido Comunista. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.